Bueno, acá tenemos esta pieza que va en esta punta. Tuvo un choque ahí de acá atrás y esta pieza no se consigue. Esta lleva una comba que va metida acá adentro. Que va a un triángulo y va metida acá abajo. Así que imagínate cómo está esto. Todo arrugado, hecho pelota. Pero bueno, ahora vamos a endrezar. Ahora vamos a ver cómo lo enderezamos. Vamos a sacar esta arruga, está apretada esta arruga, ¿ves? La vamos a pegar ahí. Porque esto está así apretado. Hay que abrirla para sacar la arruga. Primero con un taco de madera ahí. Ahí está abriendo. Ahora vamos a abrirla con la arruga. Siempre despacito. Abriendo despacito. primero entonces siempre abrir arrugas y hay que abrirla bueno está apretada si está como montada pero cuando te encontras con una pieza así lo primero que haces es abrir la rueda primero la rueda tengo te estoy abriendo ahora la rueda si escucho la parte redonda de la vigornia porque es más fácil para abrir sacar la arruga paso a paso despacito para no abrir perdón para no cerrar ahora lo明os de la tr Scoia 25 indigenous Necesito que me lo tengas ahí Ahí acá Más abajo Más abajo Ahora vamos a expandir acá un poco Esto da mucha paciencia De pegarle garrotazo Más abajo 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 Más abajo